Hola amigos de Pamboleros, aquí desde la cancha del Estadio Azteca en donde América derrotó 3 goles por 1 al conjunto de Cruz Azul. Por parte de la máquina anotó Milton Caraglio de penal, luego por parte de América un autogol de Lichnovski y luego un doblete de Roger Martínez le darían la victoria al conjunto azul crema. No, no lo hubiera, no hiciste en el fútbol, no voy a entrar por ese tipo de situaciones, nunca fui, no voy a hacerlo ahora, hasta porque poco tiempo después marcaste tu gorro y estabas por delante. Lo que es importante ahora es que entendemos que estamos perdiendo, que falta todavía un partido más y esto no está terminando. Sí, sí, la verdad es que son 180 minutos, estamos muy conscientes, el primer tiempo, por los primeros 90 minutos más bien, hicimos bien las cosas después del cachetazo que nos dieron. Reaccionamos porque entramos medio flojos, un descuido, le damos un gol, pero el equipo reacciona bien, se puede bien, tiene la pelota, tiene presión y bueno, pues en los primeros 90 minutos vamos arriba. Reaccionamos una buena ventaja, pero no está definido nada. Después de lo que ha pasado en los partidos, definir, se tiene que definir hasta que acabe los otros 90 minutos, porque no hemos visto, eran dos semanas, como en el chavo y el sándwich sumado, ventajas serían importantes y nada, hasta que se acabe el partido. Entonces, creo que vamos a tomar una mejor ventaja, pero es ventaja, al fin de cuentas, hoy hicimos bien las cosas y saldremos en el siguiente partido todavía mucho más conectados, porque reitero, apenas es el primer partido, falta uno y queremos avanzar a la siguiente forma. El partido de vuelta será el domingo a las 6 de la tarde. América espera tener la victoria para pasar a las semifinales de la Liguilla MX. Reporto para Pamboleros, Fernando Rodríguez.